¡Buenos días! Y en cuanto digáis ok, Enrique, que está ahí en el ordenador, dará el play a las presentaciones, ¿vale? Cuando terminéis esos dos minutos y medio, se llamará la siguiente persona que irá viniendo, pero mientras tanto, y antes de iros, acordaos que os vamos a dar una de estas fichas que en algún momento, en algún lugar, probablemente en la próxima convocatoria, servirán para intercambiar por algo, ¿no? Un regalo que el departamento os dará a las personas en función del número de fichas que habéis conseguido estos años. Y unas instrucciones donde explican las calificaciones, cuánto se van a dar y dónde se van a dar, ¿vale? De todas formas, estaremos nosotros tres para ayudaros a recoger la ficha de los nervios de presentar y explicaros, si necesitáis algo más tarde. Entonces, lo que traen las instrucciones es que, como sabéis, las calificaciones se van a leer esta tarde sobre las 8 o 9, se leerán todas desde el proyecto Soma a proyectos 8, los alumnos que han recibido mención. Este acto es únicamente para asignar la mención y la matriculación por nuestra calificación y al acuesto de nuestros respectivos profesores. En las instrucciones lo que os digo es que justo después de las presentaciones y antes de las calificaciones tendréis que recoger vuestro trabajo. Si no recogéis los servicios de la licencia de la escuela, amablemente se les harán de ellos, pues espero que me caéis en un lado de ellos. Y tendréis que coger el nombre que os dimos ayer en el cartelito rosa y seleccionar una de vuestras maquetas, os hayan dado la matrícula, ¿no? Y colocarlas en las mesas de adelante. Esa exposición te dará hasta el 31 de enero, que deberéis recoger vuestra maqueta. De todas formas, para que os acordéis, antes del 31 de enero os mandaremos un mail desde el departamento, porque lo mandará en el principio desde comunicación.redices.arricultura, para que os acordéis de venir a recoger vuestra maqueta. Bueno, y lo único que intentéis disfrutar, que ya habéis acabado el curso, este es un acto de celebración más que un examen o algo así, entonces, en lo medida de lo posible, pues id tranquilos, portad vuestro proyecto, disfrutar, que hoy es un día, pues es una fiesta más que un examen. Vamos a presentar al tribunal, que va a tener, bueno, lo primero agradecerles que estén hoy aquí, que va a poder disfrutar de vuestros ejercicios y que va a intentar evaluar si conseguís o no esa mención de matrícula de honor. Y bueno, sin más, voy a presentar a Héctor Fernando T. Lorca, que es el presidente del tribunal, a Victoria Cebo y a Arantxa Ozaeta, que son las otras dos vocales. Muchísimas gracias por estar aquí y yo creo que podemos empezar ya. Empezamos con la unidad de Aramuren y Gallegos, Proyectos 2, Santiago Montero. Bueno, el primer ejercicio consiste en la búsqueda de la serie de repetición en el cuadro del jardín de las delicias. Yo me centré en este objeto porque me llamaba la atención su diseño de geometría. Se hizo una homotecia y estableció una relación directa entre el tamaño de la pieza y la cantidad de población que había en la misma. Posteriormente, se nos pidió diseñar un objeto que siguiese las normas establecidas en esta parte del ejercicio y yo escogí rejillas de ventilación que me permitieron crear módulos y intersecarlos para relacionarlos creando conjuntos. El siguiente ejercicio, que se basa alrededor de la fortaleza de Peniche, procedía a parametrizar estos objetos de 10, 8 y 6 unidades para poder crear conjuntos que tuviesen una forma orgánica. Luego procedía a escoger la costa porque consideré que era una buena forma de aportar una variedad visual y espacial a los espacios exteriores que iban a ver los prisioneros y la forma de mi proyecto me permitió ir con ello. Mi primera aproximación para ir con las dimensiones del barco fue un despliegue completo del casco, pero después tuve en consideración las cuadernas y pensé sobre la mecanización. Después me dediqué a refinarlo igualando la superficie en ambos lados. Procedía a formarlo como un cuerpo completo. La pieza principal conserva los dos puentes del diseño anterior que le dan una estructura más completa y después procedí a diseñar un mecanismo de poleas que facilitase su apertura. Para mi primera toma de la maqueta incluía el uso de este código y una placa de arduino para que la maqueta, igual que el proyecto, fuesen automáticos. Para tener más control sobre el diseño final de la maqueta, no utilicé la placa de arduino, pero sí rediseñé las cuadernas para habilitar la rotación y ofrecer más resistencia. El fin de este proyecto es la de actuar como un búnker en el agua o un arco en el acero. Aplausos Alicia Pinto Nuestra inspiración es el bosco, con su infierno del jardín de las delicias. En este primer proyecto, Kugum presenta un proceso creativo que lleva a la generación de espacios. Primero, creo un collage a partir de una figura con una ley de repetición, generando un tejido conjunto de módulos. Esto me llevó a una maqueta, trasladando las leyes al espacio tridimensional. De esta forma, existe una ley poco identificable que articula el espacio, de manera que puede crecer al añadirse más módulos. Ahora la situamos en nuestro contexto, una cárcel en la fortaleza de Peniche. Yo tomé la decisión de integrar mi proyecto a una cueva existente, para utilizar la sensación de reclusión y aislamiento, y una luz cenital obtenida al agrandar un orificio previo. Este espacio fluido se genera por tres módulos distintos, cóncavo, convexo y el resultado de la unión de ambos, ideados como dormitorios de medidas mínimas. La naturaleza de la forma de mi proyecto genera un espacio fluido por unas leyes de apelaciones, dentro de las limitaciones de su entorno. En el siguiente ejercicio empezamos con un barco carguero abandonado, una cáscara estructurada y vacía que contendrá nuestro proyecto. Estudiando el entorno descubrí cerca de Peniche las Islas Berlangas, un paraíso para buceadores, y me propuse acercar la arquitectura a este mundo submarino. Para ello decidí apoyar mi barco en un acantilado, formando un ángulo de 40 grados. De esta forma los agujeros que antes se destinaban a montonar contenedores, son ahora grandes ventalanas desde los que observamos el entorno en tres alturas distintas respecto al nivel del mar. Accedemos desde tierra a un voladizo sobre las olas que nos introduce en el paisaje. Una gran escalera nos conduce por los diferentes espacios delimitados por plataformas horizontales. Entramos en el mar. Una luz envolvente teñida de azul por el agua nos ilumina. Las antiguas cabinas de mandos del barco son ahora un sistema de cámaras similar al de los submarinos que permite a los buzcanadores adentrarse en el agua. La propia estructura del barco, formada por cuadernas y las plataformas horizontales, dan ritmo al conjunto. De esta forma, un barco abandonado se convierte en un centro de acción multidisciplinar usado por submarinistas y observadores de la naturaleza oceánica. Caos y complejidad. Esto es el entorno. Comienzo el curso creándome una serie a partir de 100 escritos del cuadro, los cuales me ordeno con un programa informático creado por mí, con unos valores de aleatoriedad. A partir de esto, me creo una nueva composición aún más compleja. Arranco así el primer proyecto del curso de la cárcel de Pernice, en el cual me creo un sistema informático similar que me ordena una serie de elementos cúbicos y dimensionalmente, siguiendo las leyes caóticas, para experimentar así con infinidad de espacios. A partir de esto, me creo una maqueta en madera, en la cual sigo desarrollando este concepto e investigo estructuralmente y formalmente la cárcel, la arquitectura. La cárcel queda definida como una red de elementos cúbicos que van invadiendo la fortaleza persistente de Pernice como si fuese un organismo vivo. Defino el proyecto tomando como referencias las favelas brasileñas con su gran complejidad que favorecen las interacciones sociales y el complejo sistema económico y social entre los presos de las cárceles mexicanas. La arquitectura está formada por una serie de recorridos de elementos cúbicos monofuncionales que definen el espacio total pluriprogramático de la cárcel. En el siguiente proyecto del barco en Pernice, he trabajado con una metodología inversa. Arranco definiendo la función de la arquitectura como un centro de comercio orientado a los pescadores de la zona y a los visitantes, con una lonja a su interior. Para ello, me inspiro formalmente en los barcos pesqueros, en su aparente caos, pero gran funcionalidad, y empiezo a experimentar gráficamente con este concepto creando esta serie de imágenes que me van evocando nuevos caminos para seguir con el proyecto. Siempre con la idea de caos presente. Y es aquí cuando, a diferencia del proyecto anterior, introduzco el programa informático y con Grasshopper me crea un sistema que me define la estructura de cuadernas, los másteres y los espacios superiores a partir de las leyes caóticas. La lonja está situada en el casco del barco y está formada por una serie de redes en las que se almacena el pescado y son estas mismas redes las que se transportan a lo largo de toda la arquitectura mediante una red de cintas correderas y poleas y son estas mismas redes que, descaladas a tamaño humano, permiten a los visitantes acceder a las zonas superiores de la arquitectura. Durante todo este curso he estado trabajando con la idea de caos y complejidad y utilizando la herramienta de la programación para proyectar, tanto generando ese caos como estructurando el caos ya generado. Creo que he desarrollado un camino que tiene mucho potencial para seguir desarrollando en cursos superiores. Muchas gracias. Miriam Enfante. Vamos con el número 5. La actividad desencadenante de los dos proyectos del curso nace un trabajo previo acerca del cuadro Jardín de las Delicias, en concreto de un fotomontaje de la parte derecha del tríptico que hace referencia al infierno. El mío se centra la modulación de una escena del mismo creando distintas transparencias y concavidades. A partir de ese fotomontaje se nos pidió crear una maqueta modulada que habíamos de publicar en Peniche, Portugal. Quise transportar esa transparencia y linealidad y para ello me inspiré en la planta de la fortaleza y a través de pliegues de acetato intenté imitarla. A partir de ahí fui excavando esos pliegues siguiendo una progresión numérica al igual que en el fotomontaje. Sin embargo, investigando pensé que al igual que el cuadro se podían unir todos esos pliegues en un único cuerpo. Descubrí distintos patrones y a partir de ahí desarrollé la primera maqueta. De esa maqueta desarrollé las células de confinamiento y reclusión. Lo basé en una estructura en forma de andamio que sostenía mis pliegues y en planos horizontales. Todo ello se superpone en la facha de la fortaleza generando una colmena imperceptible que en planta intenta imitar la geometría de la fortaleza. La idea es que los reclusos transiten fluidamente y se paren a desconectar en los distintos módulos. En los distintos módulos. En los accesos y soluciones con la propia estructura y la propia forma creando módulos transitables y dos habitables. El segundo proyecto se basó en habitar un barco de 65 metros por 13 por 3. Al tener tan poca altura decidí enfocar mi proyecto en vertical. Me inspiré en las maquetas de Tomás Saraceno siguiendo con esa idea de ligereza y transparencia a través de una sopa que creé una gran malla como elemento principal del proyecto. Otra idea fundamental era la idea de modulación. Por ello escogí las cuadernas como elemento estructural que se repite a lo largo de todo el casco. Además me servía para la creación de pórticos que sostuviese mi gran malla. Disminuí el grosero de las cuadernas y aumenté el número de las mismas para no perder la rigidez y flotabilidad del barco y gracias a ello conseguí esta estructura. La idea es que este espacio esté dirigido precisamente para surfistas ya que emula la ingravidez que estos experimentan dentro de las olas pero esta vez en el mar. Y aquí he querido representar los dos proyectos que se basan básicamente en la modulación y la simetría y gracias a ello dan la sensación de estar en un espacio y no estar al mismo tiempo. Gracias. Bueno pues como ya sabéis nos hemos centrado en el jardín de las delicias en el fragmento en concreto del infierno del bosco y a través de ello y la idea de repetición he creado un fotomontaje el cual creaba diferentes espacios y daba esa idea de serie finita de repetición y de transición y lo llevé al primer ejercicio de la cárcel creando esta disposición de piezas que me generaban diferentes espacios y diferentes configuraciones en función de la posición en la que se encontraba cada una de ellas. Lo puse en la muralla de la fortaleza de Peniche la cual también podía seguir esa idea de transición de la cárcel a lo largo del ancho de la muralla creando así algunas celdas colgando y otras que quedaban enterradas en su parte inferior. Tienen un núcleo en común en todas ellas que es la zona de acceso y todas ellas se configuran en función de un eje vertical que sería la escalera y que da acceso a los diferentes espacios sobre todo la zona de descanso y la zona de aseo que quedaría abajo y las zonas de estudio y reflexión que se configuran en función de la posición de la anterior. Así evitas que ninguna de las celdas sea igual que la otra. Luego, en el siguiente proyecto se basaba en crear un espacio modulado y yo me basé en el cuadro de Magnet de Inés Esnal y también a través de sus instalaciones de hilos y cuerdas en diferentes espacios que creaban esa atmósfera de colores que me parecía muy interesante sobre todo porque variaba en función de la posición del espectador. La posición en la cual quería un poco condicionar añadiendo una planta orgánica como la de Láser Pendingal y de Cazillo-Segima y creando así ese espacio y esa galería. Lo que hice es una descomposición del barco de las cuadernas de forma progresiva que luego lo puse en la playa de Ovalea del Norte que me permitía crear una doble visibilidad a lo largo del eje longitudinal del barco. Creé cuatro cuadernas variando las alturas para crear esa atmósfera que me sirviera. Y aparte, este esqueleto puede ser inundado y puede servir como entrada al mar para los surfistas. Buenos días, soy Vala Kunchev, alumna de Proyectos 2. Desde un principio nos hemos situado en la zona de Peninche creando dos proyectos diferentes tanto en la fortaleza como en una de sus playas. Nace Digging Light, luz excavada. Proviene de las celdas de reclusión, la repetición, la muralla y la luz. Por lo tanto, se crean seis salas de luces creando unas celdas de reclusión aprovechando tanto la muralla como las plazas de la fortaleza. Por lo tanto, cada celdilla tiene unas dimensiones diferentes con una altura que es la misma de dos metros. En la plaza se crean seis accesos con unas rampas que conectan a unos pasillos y a su vez están interconectados con las salas creadas en la muralla. Por lo tanto, este proyecto tiene tres niveles. Un nivel superior, situado en la muralla, es peatonal y se puede observar a través de los lucernarios. Un nivel a pie de calle con los seis accesos en las plazas. Y en un último nivel subterráneo, estarían los pasillos comunicando con estas salas creadas en la muralla de la fortaleza. En mar significa algo que es caótico y hermoso al mismo tiempo. Parte de la forma de las olas, la luz, el agua y las algas marinas. Desde un principio hemos estado estudiando sobre la estructura del barco. Por lo tanto, se crea un museo de vegetación marina con una serie de pieles y unas oquedades por lo que se accede desde la parte externa a la parte interna. También se da un aprovechamiento del casco del barco y de las cuadernas, formando 103 cuadernas completamente diferentes y asemejan la forma de las olas del mar. El proyecto consta de cuatro pieles. Una piel superior, que sería la de acceso y la zona peatonal, una segunda de refuerzo, una tercera, tanto peatonal como con los lagos y las algas marinas y el casco del barco. Una de las características principales del proyecto es el aprovechamiento de la luz, pues en la parte superior no solo hay acceso, sino que hay oquedades que crean que el interior tenga un juego de luces y de sombras. Es muy importante la forma de las oquedades de la parte superior como con la forma de los lagos de la parte inferior. Es la misma forma, lo que pasa es que en una de las oquedades hay una conexión directa y en las otras dos está desplazado, por lo que se crea el juego de sombras y de luces, jugando también con el agua de las algas marinas y el lago. Hola, buenos días. Bueno, para el primer ejercicio yo decidí trabajar en el infierno y hacer un juego de bandas escondiendo algunas de las partes del infierno. El segundo ejercicio deberíamos crear un espacio de reclusión dentro de la fortaleza de Peniche y yo decidí crear como una nueva cárcel dentro de la propia fortaleza. Me sitúe en uno de los patios interiores y para hacer una nueva cárcel pensé en un laberinto como prisión. Entonces, tenemos como un laberinto que encierra los espacios celda. Se trata de un laberinto formado por espejos y para que se vea transparente. Lo cual crea un espacio de confusión, pero al final es un espacio como de juego para encontrar esas celdas. Entonces, se crean imágenes en las que no sabes muy bien dónde estás, qué es lo que tienes delante, si es de verdad lo que hay o no. Bueno, un poco como la referencia de cómo se veía el espacio interior. Luego, posteriormente, para el segundo ejercicio trabajamos en el barco. Yo lo sitúo en una de las playas de Peniche, en la playa Supertubos. Y, bueno, cuando yo pienso en un barco hay ciertas imágenes que se me vienen a la cabeza con todos los mástiles, las velas, los hilos. Y luego, posteriormente, pensé en los nudos de pesca y en los nudos marineros. A partir de esta geometría y sobre todo del concepto del nudo, pues diseñé un espacio de juego, un espacio lúdico que al final se compone de una tubería, un hilo continuo que va formando una geometría que da lugar al espacio de juego. Sin embargo, este espacio es un playground un poco particular porque no está destinado para niños. Es un espacio en el que no sé si conocéis la disciplina del parkour pero va destinado al entrenamiento de esta disciplina. Entonces, es un poco como un juego para adultos, un juego, pues una vuelta a la infancia en el que los adultos pues pueden entrenarse pero es como volver a jugar. Entonces, cojo de referencia un poco a Calder que hace este circo con figuras de alambre y que al final está volviendo a jugar que es más o menos lo que yo he pretendido con este proyecto. A partir de un alambre, a partir de un hilo que ha formado esta geometría pues los mayores vuelven a saltar, a correr, a escalar, un poco como un viaje. Gracias. ¿Leticia Ruiz? ¿Leticia? ¿No está Leticia Ruiz Arangure? ¿Es aquí un sí por ahí? Bueno, si no esperamos y sabéis dónde está Leticia, le decís que venga dentro de un par de turnos y vamos a la siguiente persona que es Ana Daroca. Ana, ¿no? Buenos días, soy Ana Daroca Gutiérrez. Una vez iniciamos el curso fijándonos en el cuadro de los jardines de las delicias del bosco, fijándonos en el concreto en la zona del infierno, donde a partir de él creamos una composición modular a través de la manipulación digital del cuadro. Fijándonos también en todos los espacios de reclusión que existen dentro del cuadro. Así, dándonos los dos conceptos que lideran el siguiente proyecto, que son el espacio modular y el espacio de aislamiento. El segundo proyecto, Crystal Views, el siguiente proyecto, Crystal Views, consiste en una serie de espacios de confinamiento modulares. Lejos de ser un espacio de castigos, son más bien un espacio de lujo. Cubos transparentes y ligeros sobre cuatro pilares finísimos, en suspensión sobre el mar. Cada cubo consta de las superficies transparentes, unidas entre sí por un alambre contigo. Aunque sus dimensiones de 3x3 puedan parecer un espacio agobiante, no hay nada más lejos de la realidad. Y gracias a las transparencias y a las aperturas de las paredes, conseguimos que el espacio interior y el espacio exterior se unan, viendo así las maravillosas vistas de peniche y el horizonte. Así como es un espacio de recogimiento personal y de experimentación de la realidad, he considerado que no es necesario una reclusión sensorial. El alledo. El alledo surge a partir del estudio y la interpretación en un carguero fluvial, donde todo surge a partir de las cuadernas, que son la estructura interna del propio barco. He creado una serie de piezas únicas generadas a partir de un mismo modo. También creado a partir del cruce la disposición de cuadernas en planta, creando así una cuadrícula. Así como el espacio se crea por la unión de todas estas piezas creando un espacio abierto y con unas formas. que van cambiando según el momento del barco. Al contrario de la posibilidad de la percepción exterior como plastocóbico, la sensación interior es abierta gracias a que las piezas permiten que la luz y el exterior según las vistas penetren en el interior. Así como la disposición de los planos de suelo a distintas alturas y distintas longitudes del barco permiten una conexión visual a lo largo de todo el barco. Ambos proyectos siguen la misma dinámica de espacios abiertos modulares con una conexión visual continua. El primero generado gracias a una estructura geométrica perfecta. El segundo generado por la disposición de elementos en forma reticular. siguiendo ambos con las mismas dinámicas de este documento. Muchas gracias. ¿Javier Navarro? ¿Javier Navarro Morillas? ¿Javier Navarro Morillas tampoco está? Vale, pues saltamos a Javier y vamos a Carlos Máximo Cataómez. ¿Eres tú, Carlos? Vale, sí. Cuando venga Javier también le decís que le pondremos al final del turno. Pues durante el curso realizamos tres ejercicios el primero de ellos es un collage basado en el infierto de Jardineras Delicias donde las figuras y los microespacios que extraíamos del collage los fusioné con los módulos de la fachada del Auditorio de León y donde la fuga de las ventanas funciona como un submundo que está en las figuras de Cuadro. El segundo ejercicio era la intervención en la fortaleza de Peniche un sitio que fue una cárcel lo cual nos daba entrada al estudio de los espacios de sediación y de espacios mínimos. Mi principal referencia fue en el collage y es la entrada de luz central que se plasma muy bien en este dibujo de Stephen Hall. Entonces, la intervención consistía en la repetición de un módulo. Aquí podéis ver las distintas operaciones realizadas en módulo llegar a un resultado final que luego introduciríamos en Peniche. Este sería el módulo final que se introduciría en la cisterna de la fortaleza en forma de feticula 4x4 que aparentemente es una sediación muy sencilla pero adquiere mucha potencia cuando se superpone con la feticula ya existente en la cisterna. Este sería cómo lo sería el pago y aquí podemos ver ya como el resultado final y claramente la operación de cómo atraviesa el módulo la cisterna y cómo se integra en el sitio. El tercer proyecto. En el mundo naval la influencia que ha tenido la arquitectura siempre ha estado presente pero ha sido de una forma muy directa y obvia. O sea, todas estas series de edificios pretenden ser barcos sin embargo mi propuesta proviene de un pensamiento opuesto que es descontextualizar el barco y reconstruirlo para producir arquitectura. Por tanto la primera operación es el despiece del barco y crear nuevos sistemas estructurales y pasar a una nueva tipología como es la torre creada por módulos. Pues estos módulos cada uno de ellos es independiente y se integra con un espacio continuo común. Las plantas van girando 90 grados y según van adquiriendo altura desarrollando como una especie de trayectoria helicoidal donde se presta un especial énfasis por qué se ve desde cada punto como se ven en los fotomontajes. Un punto muy importante era el encuentro con el suelo el cual se resuelve con un cráter como una especie de dique seco de donde la torre pues nace y pues ya está. ¿Vie a preguntar? Nuestro proyecto se basa en la estética de una película el surf como concepto de programa y el fin como lugar de emplazamiento. Para ello vamos a buscar una verticalidad que es lo potente para ello se tiene que soportar con un andamiaje queremos también que se vea el horizonte del mar también el andamiaje requiere una circulación para que puedan los persegúntes adquirir a todas las plantas y sabiendo la forma de la barcaza empezamos a hacer los primeros bocetos a conseguir esa estética buscándola y a ver si podemos conjuntar lo heterogéneo con lo homogéneo lo homogéneo siendo el barco y lo heterogéneo siendo la cimbra ligera. El proyecto se va a llamar Obsurf ¿Vale? Pues te lo ha dicho cogemos la barcaza y la dotamos 90 grados en el turno con un andamiaje horizontal para esto se requiere como hemos dicho una cimbra que lo sostenga y que las personas puedan circular requiere también de unos accesos y de una pantalla este programa es para la observación de competiciones de surf así que también existen una serie de graderíos para que las personas puedan ver la competición y para los que no quieran subir al edificio hay una pantalla de grandes dimensiones en el alzado de la sede vale también lo vamos a situar en el praia balear del sur cerca de una vía que relaciona la ciudad de Peniche con el océano Atlántico y tenemos el acceso al monitorio en la mitad de la barcaza y para los accesos como hemos dicho tenemos los lanzados en amarillo y azul y los perfiles se muestran en fusia y blanco lo principal de este proyecto como podéis ver es el andamiaje creando una forma horizontal repetida en altura para crear una torre para indicar también que hay algunos ascensores aparte de escaleras que son las figuras de aurora que podéis ver y así finalmente conseguimos la estética la estética que inicialmente tenemos en este proyecto al final creamos una asometría y unos puntos de vista muy verticinosos y para acabar con este curso de proyectos una torre en gran altura muchas gracias bueno nuestros proyectos crearon en torno a la idea de serie y repetición dos ideas muy importantes para aplicar a nuestros proyectos artigmas de ejercicios iniciales creando patrones a base de repetir celdas y yo decidí aplicar el mismo procedimiento en el trabajo final una vaca situada en las costas de Peniche que debíamos adaptar a unos nuevos usuarios los surfistas yo decidí dejar la varada en la arena ya que mi programa constaba de un albergue para esos surfistas que tenía que ser un lugar estable la ubicación además favorecía la relación entre la ciudad y la costa el proyecto seguía las directrices de la arquitectura de la building una arquitectura entendida como un tapiz que se extiende además de la idea del reciclaje y por eso mi barcaza fue fragmentada en base a un módulo este módulo iba creciendo y decreciendo aportando gran flexibilidad al proyecto además respeté la separación de las cuadernas de 60 centímetros para crear este módulo principal en él se encuentran las habitaciones principales del programa estas se adaptan a las distintas posiciones del individuo y a las reducidas dimensiones en altura de las cuadernas seguidamente surgiría la idea de un segundo módulo que al contrario que el primero crease espacios abiertos en contacto con el entorno surgió a partir del primer módulo y fue una desmaterialización fue girado y elevado en altura de esta manera se crea un juego de llenos y vacíos que crea cierto ritmo y se consigue elevado en la altura pero sigue primando la horizontalidad también es importante destacar la red de comunicaciones que surge a partir de esta modulación y que une todos los espacios tanto abiertos como cerrados a través de unas pasarelas elevadas sobre la arena y que un segundo módulo se desplazó y que un segundo módulo en la fortaleza de la ciudad para crear un espacio muy adaptable. En mi caso, empecemos trabajando con piezas simples a las que modificamos la metosometría hasta obtener una célula base. A partir de ésta modificamos los tabiques internos y observamos cómo distribuían el espacio para crear diferentes módulos. Como podemos observar, creamos 5. Observando este módulo y viendo sus proporciones, lo que hicimos es aplicar la repetición para crear una cuadrícula base. Esta cuadrícula sería un patrón de 2, 2,5, 1, 2,5 y sobre ello colocamos las piezas, alternando las diferentes variedades que habíamos obtenido. Además, por medio de un sistema de afilamentos, observando por las sombras, los llenos y los vacíos y las alturas, observamos que creamos una multitud de situaciones únicas. Para el segundo ejercicio nos trasladamos al mar y a las playas de Peniche, rodeadas de polinesios y circistas, que es algo muy característico de la condensidad. Partíamos de un cártero con unas situaciones muy particulares y podéis decidir estudiar diferentes estrategias y posiciones del casco. Y al final me decidí por el pantaleno del mar, pero así respetar su flotabilidad y el movimiento, que es algo muy característico. El proyecto está planteado como un contraste entre la densidad y el lleno del océano, en contraposición con la devedad y el vacío situados por encima del agua. Y lo que hacemos es crear un sistema de andamios que crean una retícula en forma autogonal en planta, que sirven en la estructura de las cuadernas propias del barco. Además, para optimizar el espacio, lo que hacemos es utilizar las tres bodegas con las que cuenta la barcaza y así poder usarlo de almacén para las piezas necesarias para su construcción. La ventaja de esta estructura es que puede crecer y conformarse al criterio necesario y así siempre pasen los requisitos que pida en el momento el cliente. Usando este endamieje como estructura base y fijándonos en las velas de los barcos, adherimos una red de camas elásticas a diferentes niveles. Cada una, por ejemplo, sobre las inferiores, su sombra y permite que estos espacios sirvan tanto de reposo y descanso como de los días de verano, como zona de ojo. Además, en la temporal cambia la posición según la época del año, permitiendo así que el número de diferentes sea máximo. Lo que hemos conseguido es crear un barco que tenga una morfología muy particular y cambiar el punto de vista viendo ahora el peniche desde el propio mar. Buenos días. Mi nombre es David Mora. En el primer ejercicio del curso, MOLUS es un espacio para pescadores. Se concibe como una geometría que sea capaz de establecer una relación con el entorno inmediato de la fortaleza del peniche en Portugal. Su forma responde a la ubicación en la que se encuentra, en las cañoneras de la muralla, convirtiendo de esta manera el vacío en lleno y el lleno en vacío. La célula base tira 90 grados, de manera que se generan dos espacios diferentes en los que la planta de una es la sección del otro. Además, se ha diseñado un módulo específico para cada tipo de célula que se acopla a ella de manera que esta parece estar agarrada la cantidad. Ese escalón permite a una persona poder sentarse para descansar durante la pesca. A ambas células se accede por unos huecos muy pequeños de uno por un metro que dan lugar a un espacio que luego se abre hacia el mar. El segundo ejercicio, Xhaka, es un proyecto por y para surfistas. Se trata de un espacio que alberga todo tipo de necesidades que necesitan por el agua tanto surfistas profesionales como aficionados. Es una arquitectura móvil con base en el porte peniche que recorre toda la costa de Portugal, dando soporte a los diferentes campeonatos de surf que se desarrollan. Concretamente, en Peniche se lleva a cabo una de las pruebas más importantes del circuito mundial de surf y durante el medio reculpro de supertubos, el once veces campeón del mundo que él es Leite, dará diferentes charlas relacionadas con el surf, con el medio ambiente, todo ello en un espacio con capacidad para 240 personas. El núcleo importante del proyecto se encuentra en la prueba. Un gimnasio donde los surfistas puedan entrenar antes y durante la prueba. Está dotado de espacios y materiales específicos que permiten desarrollar las capacidades que se requieren, como por ejemplo una piscina donde poder practicar aéreos. Además, encontramos otros usos como una cafetería o una zona chilada. El proyecto nace de estos tres módulos interiores del barco que se encuentran separados por las dos pasarelas y cuyo uso es el almacenamiento. Estos se elevan tres metros sobre la cubierta. Las diferentes plantas están conectadas mediante un sistema de escaleras que se encuentran en el exterior debido a que la manga es muy estrecha, por lo que se generan espacios diáfanos en el interior. La fachada se compone por láminas de policarbonato, transparentes, translúcidas y opacas, que se combinan de tal manera que el volumen obtiene un aspecto ligero que parece flotar sobre el barco. Una vez acabada la competición, se acaba para su próximo destino. Muchas gracias. Buenos días, soy Alberto Santos y este es el desarrollo de tantos proyectos que he hecho hoy durante este curso. En el primero, el elemento principal es el acantilado, en el cual se forman una serie de cápsulas repetidas y por tanto nos basamos en la superposición de las capas que van formando gracias a su disposición en bandas. Partimos de dos cuadrados de distintas medidas para seguir un proceso geométrico que nos lleva a la forma que tendría la cápsula inicial. Esta evoluciona y da lugar a un espacio mínimo, el cual se ve generado por una única tira que se va doblando en ángulos de 90 y 45 grados. Con la repetición se crea un conjunto que se abre al punto de vista que tiene y que genera una nueva experiencia del acantilado pudiendo así habitarlo. El segundo ejercicio, sin embargo, coge de punto de partida el barco y esto se concapone a la horizontalidad que tiene la playa, poniéndose así vertical. Así que se propone una toble vertical que quedaría semiencerrada a unos 200 metros de la orilla. A esta se podría acceder con un sistema de ascensores, los cuales se ven alimentados gracias a la energía del sol, con una piel fotovoltaica que tendría el barco. Así el sistema eléctrico se ve conectado gracias a los huecos que hay en las cuadradas. Por otro lado, el barco dispone de una serie de brazos mirador que podrían ir transformándose gracias a un sistema colgado de unas duras móviles, así dando varios puntos de vista desde la propia pieza. Para descender de ella, contamos con topoganes, trampolines, pirulinas y una serie de tubos que se van entrazando conectando la pieza con distintos puntos del lugar en el que se inserta. Además de esto, la altura se aprovecha para que la pieza funcione como una gran antena que recoge y exporta datos que contiene de entorno marino. Estos datos, por ejemplo, la marea, la fuerza del viento, la fuerza del agua, el clima o la temperatura servirían para susferos marinos, rineros y algún tipo de investigador que quiera ir a la zona. Vivimos un mundo tecnológico y, sin embargo, el 90% de la mercancía mundial va por agua. En mi caso, el barco ha dejado atrás la mercancía física y se ha vuelto digital. Además, ha transformado el lugar en el que se inserta y ha generado una nueva experiencia de lugar para subir a las alturas y poder estambullirse al agua. Muchas gracias. Para los que estáis en el fondo, aunque habléis muy bajito, hace mucho eco aquí delante, ¿vale? O sea, que todo el cuidado que tengáis mejor. Jaime, eres tú, ¿no? El proyecto tiene un programa de antirretir espiritual. De manera que cada cero una mínima tiene tres espacios. Uno de descanso, otro de estudio y uno de reflexión. Este último se estratifica de manera que solo se puede estar sentado en el fondo. Iniciando el proyecto desde la planta, seguimos una serie de reflexión de un conjunto de dos módulos. De manera que elegimos un eje principal con dos sumandos, realizamos la resta y elegimos un eje paralelo de manera que cogemos el resultado obtenido anteriormente y el último sumando, dando el último resultado. La organización en alzado la realizamos de manera que elevamos una serie de módulos a la misma altura mediante pilares y otra serie de módulos variando la altura con respecto al eje principal. La lonja se activa de manera que buscamos contrastar la materialidad del proyecto con la del barco. Esto lo conseguimos con el carbonato celular y toma un programa de mercado de pescado. De manera que elegimos un módulo de tres por tres, creando una retícula. Esto se debe a la separación de un módulo, el múltiplo de la separación de las cuadernas, que es de 3,6. Cubrimos los patios interiores con módulos, creando tres naves que se elevan con respecto al suelo y a estos se les añaden una serie de módulos. Algunos de estos módulos bajan hasta la cubierta del barco, siendo el apoyo estructural de todo el proyecto. Para darle una identidad al proyecto, busco una diferenciación de cada nave y de cada módulo. Cada nave varía entre cuatro y cinco módulos y tiene una diferenciación de cada cubierta, creando un aspecto picado en relación con el marco. Esto ocurre con los módulos, igualmente, variando entre uno, dos y tres módulos. Con distintos programas como acceso a las naves, ampliación de las naves y conexión entre las naves. Como podemos ver, en la sección transversal y longitudinal se desarrollan tres tipos de espacios. El primero de ellos, actuando sobre el barco, los patios interiores pasan a ser una serie de graderíos donde se realiza la subasta del pescado, un espacio libre que da acceso a los patios interiores y a la lonja de pescado y la lonja de pescado como un ambiente de mercado con un recorrido longitudinal marcado por los dos únicos accesos. Olivia Abela, vamos por el número 19. Bueno, buenos días. Durante este curso hemos desarrollado dos proyectos principales. El primero era en la fortaleza del Beninche, donde teníamos que crear un módulo y a partir de él una serie de repetición. Probé varios módulos decidiendo hacer una especie de cascarón que introducí en la tierra. Me recordaba mucho a los recorridos subterráneos que hacen las hormigas y de esto salió un entramado de cuevas. Cada una tiene una forma orgánica diferente, pero son de dimensiones parecidas, que serían dos metros y medio de alto y cuatro metros cuadrados de base. Cada cabella tiene aperturas al acantilado y a la cueva subterránea. En cuanto a este ejercicio, Green Waters se basa en el agua, que es el recurso más importante y finito del planeta. Lo que pasa es que los océanos animales están llenos de polución. Debido a esto, y dado que nos dieron el casco de un mar como para trabajar, he decidido hacer una planta de tratamiento de agua para poder rehabilitar el planeta. Tiene 75 metros de largo y 12 de ancho y junto con la ventiladora alcanza 14 metros de alto. En cuanto a sus partes, está compuesto por unas turbinas que transforman la energía hidráulica en energía eléctrica, una serie de maquinaria y cuatro diferentes tuberías. Los conductos eléctricos, los conductos del agua, la ventilación y los tubos de tránsito humano. En cuanto al recorrido del agua, entra por los tubos, si no es una prueba del barco, atraviesa por unas rejillas que recogen el plástico de los perteneos. Este agua, todavía tóxica, pasa por unas estaciones de desalegamiento y desalegamiento y esa agua es bombeada al resto del barco saliendo de vuelta al mar o viendo los depósitos. Esta instalación no solo limpia el agua, sino que también recoge datos de la pureza para poder garantizar un mejor tratamiento de agua. Gracias. 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 días. Durante el semestre he utilizado dos conceptos principalmente para definir los espacios que son la materialidad y la luz. Para el primer proyecto parto directamente de un material, la escayola, con el que se moldean unos cascarones que son tan finos que casi traslucen, pero que aún así conservan las cualidades táctiles del propio material. Esa condición de semiperneabilidad me parece interesante porque permite apreciar las condiciones físicas externas mientras tú estás en el interior de un cascarón. Y así este proyecto se convierte en una experiencia de lo que ocurre en este fuero mientras estás en el interior del proyecto. Más en concreto de lo que se ve en un lugar dentro de la fortaleza de Teniche que concentra tres ambientes distintos. El primero es un patio abierto y luminoso en el que estar en sociedad y relacionarse con los demás. El segundo es el subsuelo bajo ese patio que es más oscuro y más íntimo y que tiene pequeños espacios donde uno puede aislarse y descansar. Y el último es la antigua fiesta en la que está debajo que tiene un ambiente mágico muy lúdico con los reflejos del agua en las bóvedas. Las cascarones se combinan en un patrón bidimensional y se convierte en un elemento que une estos tres espacios entre sí y al usuario con cada uno de ellos. El segundo proyecto parte de una barcaza abandonada y busca darle un nuevo sentido y un nuevo uso. Lo que se hace es sacar la barcaza de su forma habitual, dinámico y líquido y darle la vuelta para convertirlo en una cubierta apoyada fija sobre la arena de la playa de las nubes en Teniche vacial. Bajo el entramado metálico de la cubierta se entra en el terreno unos perfiles de acero que junto con un sistema de atinatamientos continen el terreno y continúan verticalmente, estructurando y visualmente las cuadernas del barco. En el interior de la fotografía natural de la playa se vacía y se genera una nueva topografía artificial. Una gran grieta divide esta topografía y a la vez que actúa con mejor de entrada separa los dos programas. Por un lado un teatro para todo tipo de espectáculos y por otro un restaurante a varias alturas que se abre a la playa y al mar. Todos los espacios servidores se concentran en formar esta grieta dentro de espacios cerrados también de acero. Y todo el resto del espacio es fluido y abierto. Y es distintos aspectos de luz lo que caracterizan las distintas atmosferas de los espacios. Esto se consigue manipulando la chapa que da forma al barco, perforándola y cortándola para generar distintos aspectos límicos a lo largo del día según va avanzando el sur. Muchas gracias. Muchas gracias. Degradación. Este ha sido el hilo conductor de mis tres ejercicios a lo largo de este curso. Para el primero de ellos escogí un fragmento del cuadro del jardín de las delicias y llevé a cabo en él una seriación. Esta se basa en un proceso que se repite una y otra vez consistente en fotocopiar el fragmento y que al llevarse a cabo produce en él una distorsión. Esta se acumula creando una degradación en la que, en referencia a la antigüedad del proceso, usa el nombre de degradación analógica. Para el segundo ejercicio llevé el concepto de la degradación al ámbito de la materialidad, creando unos espacios de reclusión con la forma que típica de una casita en los que la textura del material hace referencia a su entorno y a la cualidad masiva de los muros de la fortaleza de Peniche. Esta degradación, además de hablar de las condiciones en las que se encuentran sometidos los cubículos, le da al conjunto el ambiente decadente de algo atemporal. Los habitáculos están construidos en mortero con un armazón de alambre, todos iguales, pero cada uno de ellos la descomposición le afecta de manera diferente, dándole una identidad. En cuestión de programa se propone un espacio de reflexión, uno de trabajo, uno de ocio y uno de descanso. Los cubículos se encuentran ubicados en la cala interior del bastión, como si se tratara de los cubos de hormigón de un rompeolas, ofreciendo una espacialidad diferente según el estado de las mareas, y se abren al exterior por uno de sus lados para permitir el acceso. A este ejercicio le puse el nombre de degradación prefabricada. Por último, llevé el concepto de la degradación al último ejercicio con carácter social, trabajando con materiales ya degradados, los plásticos de reciclaje, para construir con ellos una arquitectura móvil en tres partes relacionadas entre sí. El casco del barco, con el que contábamos como enunciado, las cuadernas modificadas y las cúpulas geodésicas de plástico reciclado. En su geometría se emplean esferas de tres diámetros diferentes con una estructura de malla triangulada, y para su construcción se utiliza un sistema de nudos y varillas entre los que se insertan las piezas triangulares de plástico reciclado. El material para el que se trabaja se recoge del mar realizando así una labor de limpieza, y el reciclaje de los plásticos tiene lugar en el interior del casco del barco. Todo esto ocurre mientras el barco realiza un recorrido por la costa de Portugal. Y a medida que éste se completa, la cubierta de cúpulas va creciendo y evolucionando, quedando terminada su construcción al final del recorrido. A este ejercicio lo llamé degradación plástica. Buenos días. Mi primer ejercicio consiste en la creación de unos módulos de aislamiento que colgan de la cadena que se encuentra debajo de la fortaleza de Peniche. Lo primero que nos propusieron fue buscar un material que nos transmitiese unas cualidades especiales como el movimiento, la transparencia, y he decidido usar una arcilla ligera en forma de tubo de tal forma que los presos pudiesen tener una experiencia táctil, conectar con el entorno, con el agua y con la oscuridad de la cueva. La caverna es una cueva ya existente que se encuentra debajo de la fortaleza. Se encuentra principalmente debajo del patio principal y se accede a ella haciendo unos agujeros en el suelo y colgando de ahí los mismos tubos. Estos tienen unas plataformas perforadas a distintas estructuras para que los presos puedan subir y bajar sin ningún problema. De esta forma se pueden quedar dentro o pueden bajar a darse un baño en la cadena. Al estar en contacto directo con el mar hay mareas dentro de la propia caverna haciendo que, según vaya subiendo y bajando la marea, hay algunos que se queden hundidos y otros que se queden a nivel del mar, creando unas sensaciones muy distintas dependiendo de la hora del día. Siguiendo con la temática de la transparencia y la ligereza, en mi segundo ejercicio lo primero que hice fue quitar el casco al barco, dejando las cuadernas completamente a la vista. Y como había que darle un nuevo uso, decidí ponerla en vertical en el mar y dedicar las cuadernas para la escalada de los surfistas. Además de este uso, también quise que fuese un mirador y por ello incluí una serie de escaleras a las que se podía acceder de distintas formas y que tenían varias formas de subir y bajar y también costaban de unos espacios fisos que podían ser utilizados como zonas de encuentro o simplemente como miradores desde los que poder apreciar las vistas. Al igual que en mi primer proyecto, mi principal objetivo fue crear un espacio confuso que tuviese una visión impactante tanto desde el interior como desde el exterior. Ahora vamos a volver a Javier Navarro. Leticia no ha llegado todavía. Entonces, después de Javier Navarro creo que hay una parada para los comentarios. Gracias. 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 Bueno, para este proyecto volvemos a la playa de los Supertubos que está en Peñinche y nos imaginamos un barco que ha caído en la arena y se ha quedado olvidado hasta que nosotros decidimos revivir. Debido a la fragilidad del lugar, nos autoimponemos tres limitaciones. La primera es el aprovechamiento máximo del material del que disponemos. La segunda, la no generación de nuevas piezas, es decir, no contaminar más. Y la implantación completamente adaptada al terreno. El proceso creativo consta de dos partes diferenciadas. La primera es una parte de análisis, la segunda es un despiece de barco y un corte de las piezas según las necesidades del programa. De este modo generamos un todle de cinco volúmenes diferenciados entre ellos según el programa y que corresponden a los cortes que hemos realizado. El programa sería una terraza, una piscina de agua salada, un bar, unos vestuarios y unas gradas. Ya que como os he comentado antes, esta playa es donde tienen lugar las competiciones de estudio. Todo el conjunto se apoya sobre una pequeña elevación que hay en el terreno que borda toda la playa y está con un eje central paralelo al mar. Y los volúmenes se separan entre ellos para generar un espacio central. Luego, para este proyecto se han estudiado las mareas entre los meses de mayor afluencia de gente que son entre junio y octubre. Y se ha determinado que la baja mar es a las 12 de la mañana y la preamare en torno a las 12 y media. Se aprovecha esto para generar una piscina que de acuerdo con lo que se presente, que es ese respeto por el entorno, la piscina se va a rellenar a lo largo del día y vaciar a lo largo del día también a través de una micropercoración que hay en la chapa del confort. Digamos que a las 12 y media de la mañana se llenaría por las olas y a lo largo del día se lleva vaciando permitiéndonos que no haya ningún tipo de consumo. En esa fase de análisis hemos extraído el ritmo de las cuadernas, toda esa función estructural que tiene las cuadernas y se ha mantenido para modificar todo el conjunto y funerar un poco de sombras y luces bastante sugerente. Y bueno, el vídeo de ellos lleva a su parte. Bueno, me toca inaugurar esta sesión de matrículas de honor hoy por la mañana, de proyectos 2, 3 y 4, ¿no? 5, 4. Entonces, bueno, como no podía ser de otra manera, tengo que empezar dándoos la enhorabuena a todos los que estáis aquí. Creo que es como muy importante, ¿no? Habéis terminado un trimestre y tener la oportunidad de contar vuestro trabajo, un trabajo que ha durado tres, cuatro meses, al que os habéis implicado, ¿no? Tener la oportunidad de presentarlo delante de vuestros compañeros y que nosotros podamos verlo. También es una oportunidad para todos nosotros ver como lo que se está haciendo, ¿no? Lo que se está planteando dentro de esta escuela y lo que vosotros, ¿no? Como la generación de nueva incorporación estáis planteando. A mí, desde este punto de vista, creo que en general todo lo que hemos visto tiene muchos cocos de interés. Somos conscientes de que no es fácil, además, un minuto y medio hacer una síntesis de este trabajo. Tampoco es fácil el directo manejarlo. O sea, que el ejercicio que se os propone es complejo y en general creo que todos lo habéis manejado bastante bien. O sea, no es fácil hablar en público, no es fácil explicar los proyectos de cada uno y creo que en general ha estado muy bien. O sea, que felicitaciones. De cualquier manera, digo que los proyectos que más me han interesado en realidad son aquellos que son capaces de poner en relación de manera transversal los intereses particulares vuestros con conocimientos más disciplinares o académicos. Creo que eso es algo como súper importante que no deberíais olvidar durante el tiempo que estáis en esta escuela. O sea, que la arquitectura es una disciplina que está súper conectada, que está integrada, pertenece a la sociedad y está para construir una nueva sociedad. No está para representarla, sino para construir una nueva. Y para eso es súper importante que esté informada por vuestros intereses y por vuestros conocimientos. También desde ese punto de vista, creo que me han interesado los proyectos, por ejemplo, que han actualizado o revisitado los programas. Y no sé, con ejemplos. Hay varios proyectos que han trabajado sobre retiros espirituales, habéis dicho, o espacios de reclusión, ¿no? Hay otros, sin embargo, que hablaban de plantas de transformación del agua. En el caso de las plantas de transformación del agua, creo que son programas que son súper interesantes porque conectan con los intereses presentes de la sociedad o con los retos de la sociedad. Los que trabajan con programas espirituales o de retiro, por ejemplo, yo no dejaba de preguntarme que qué significaba eso. O sea, que qué significa un retiro espiritual. Y en ese sentido creo que hay oportunidades para revisitar y para seguir siendo creativo con ellos. O sea, que probablemente un lugar para un retiro espiritual es para alguien que tenga en este momento, en un momento contemporáneo, ¿para quién, no? Para alguien que tenga una adicción al móvil o es un retiro espiritual a modo de San Juan de la Cruz. No lo sé. Pero creo que es importante que no asumáis como esos nombres, esos grandes nombres que en realidad a veces están vacíos de contenido y que vosotros seáis capaces como de construir desde el programa también como nuevas arquitecturas. Decía que también como que me interesaba, también creo que salen beneficiados los proyectos que trabajan con las nuevas herramientas y en ese sentido ha habido también como un grupo de proyectos que trabajan con módulo, con repetición, con patrones, que creo que tiene que ver con una manera de proyectar más del siglo XX que del siglo XXI. Y hay otros compañeros que han trabajado ya con nuevas herramientas que están vinculadas a formas y algoritmos, ¿no? Y que el trabajar con una nueva herramienta permite que vuestro pensamiento vaya mucho más allá. Yo creo que desde primeros cursos y es súper importante y súper necesario que os pongáis las pilas, o sea, cuánto antes. Porque no sé en eso, pero claro, de proyectos que están hechos desde la sección de manera bidimensional a otros proyectos que están ya manejando una complejidad superior, pues evidentemente se nota que el resultado al final va... que maneja mucho mejor la complejidad. Me interesa los proyectos que actualizan los conceptos. Por ejemplo, cuando se habla de materia, me interesa los proyectos que hablan de... pues como este último compañero, otros que hablan del aprovechamiento máximo del material o de no contaminar o de qué significa la materia hoy en día y no esos proyectos que siguen haciendo una romantización de la materia desde la arquitectura. Entonces, bueno, en general creo que se han tocado como temas muy importantes y creo que... bueno, que tenéis por delante unos años para seguir avanzando y no sé qué hora voy. Bueno, me gustaría reiterar el gran placer, que es una parte de este acto. Creo que es una oportunidad increíble poder... es un momento en el que compartís, en el que todos compartimos y celebramos todo lo que habéis producido durante los últimos meses, que es un trabajo espectacular. Que estamos en los primeros cursos de la carrera, pero que al final te marquen a lo largo de toda ella, porque las obsesiones que empecéis a descubrir en estos ejercicios, las herramientas que empecéis a desarrollar, que empecéis a posicionar, vais a ver que van a ser relevantes en los próximos niveles. O sea que me parece que es un momento maravilloso de veros, de encontraros, ¿no? Porque sí que me gustaría destacar que en este grupo, en particular, con los primeros chicos, hemos visto una gran frescura y una gran variedad que nos han sorprendido como muy gratamente. Me gustaría... En este grupo en particular, a mí me parece como muy positivo cómo he podido identificar las personalidades e identidades de cada uno de los estudiantes a la par que sí que he visto procesos creativos múltiples. Aunque se desarrollen algunos documentos o productos similares, sí que el proceso creativo cada uno de los estudios lo sabe interpretar de una forma como muy personal que me parece como algo... o sea, fundamental para estos cursos. Y que me ha encantado ver desde collages con una calidad increíble a unas parametrizaciones propias de otros cursos, ¿no? O sea que, fantástico. Desde mi punto de vista, los proyectos que creo que han sido... Bueno, primero las presentaciones. Creo que estas presentaciones tienen que ser no solamente una descripción cronológica de lo que se ha desarrollado, sino una reflexión sobre el propio trabajo. Os demostráis esa madurez. Y lo hemos visto, no hemos visto muchas de las presentaciones. Cómo habéis revisitado lo que habéis producido y habéis incluso redescubierto vuestra propia producción. Y eso me parece los ejemplos más valiosos. En cuanto a las propuestas, quizás con mayor calidad, me parece que al final tienen puntos comunes, como son una relación o una interpretación del contexto precisa, comprometida, responsable. Una relación con las preexistencias que sí que muestran ese diálogo entre lo que se propone y lo que existe, no borrar los contextos. Considerar el tiempo como un elemento del proyecto, me ha parecido como algo muy valioso mucho de ellos, que hablabais de la vida útil de vuestro propio proyecto, pero también hablabais de la desaparición o de cómo la materialidad puede evolucionar a lo largo de la vida de vuestro proyecto. Ser conscientes de ello es algo fundamental. También me parece que como muchos de ellos sí están conocidos con las urgencias que vivimos hoy y creo que eso siempre da un valor añadido a los proyectos y que es algo que tenemos que empezar a trabajar desde los primeros cursos. Hablar de programas que son realmente relevantes o que son contemporáneos que podemos habitar y que pueden redefinir nuestras ciudades y nuestras arquitecturas. Hablar de temas tan relevantes como el uso del plástico, la limpieza de los mares o la no producción de basura o de residuos. Me parece que es algo que ya hay que empezar a inventar nuestros proyectos desde ya y lo hemos visto en muchos de nuestros ejemplos. También creo que el usuario no podemos olvidarlo. Hay algunas arquitecturas que no estaban habitadas. Es fundamental que nosotros imaginemos y respetemos a los usuarios o a los habitantes que van a necesitar nuestras propuestas. Desde el pescador más local, a los acóbatas urbanos o cualquier tipo de usuario que podáis imaginar. Pero creo que es muy importante que eso también alimente la creación de proyectos que no se generan como propuestas más abstractas y menos relevantes. Bueno, y creo que ya no ha sido un minuto. Y gracias. Bueno, creo que me anuncian que ya nos hemos pasado minutos con lo que yo tampoco quiero ser responsable que nos alarguemos en el acto de hoy. Sí, voy a intentar ser muy breve. Lo primero que quiero escogiar es algo que ya ha comentado Eva, que tenéis que ver esto como una fiesta porque solo el estar aquí y poder participar de esta experiencia. Ponerlo limpio y explicar los trabajos que habéis hecho o lo debéis disfrutar y por otro lado lo tenéis que ver como un aprendizaje porque al final es muy importante y creo que lo estáis haciendo muy bien es ser capaces de sintetizar en dos minutos y medio aquellas cuestiones que han podido estar flotando en nuestra cabeza durante estos últimos meses. Esperar que desde el punto de vista de la idea los alumnos vengan con una ensoñación abrumadora que sean capaces de ponerse muy montera y ser capaces de transformar y de materializar los sueños de la manera más profunda y creo que ahí sin duda lo habéis conseguido. También se incluye un método que os han enseñado en vuestra comunidad docente donde la repetición es un muy claro que vosotros lo habéis llevado de manera muy personal a cada uno de vuestros proyectos que eso también tiene mucho mérito. A lo largo de los distintos cuatrimestres me siento que las distintas unidades de centro se siguen explicando de alguna manera de plantear la arquitectura desde el método. Creo que sí es importante que aprendáis esas distintas maneras de metodología del proceso proyectual y con el tiempo cuando saldáis acabéis de entrar pero cuando saldáis que cada uno de vosotros seáis capaces de recomponer vuestro propio método. Creo que eso sí que era una cuestión transversal que se veía prácticamente en todos los proyectos donde el método la repetición y la utilización de esa repetición para particularizar la de cada uno de vuestros proyectos era algo evidente. Creo y comparto con comentarios que se han hecho precisamente que aquellos ejercicios que han sido capaces de una definición más específica del programa son los que han llegado un poquito más lejos. Aquellos que habéis especificado qué queríais que fuese vuestro proyecto y dentro de qué queríais que fuese vuestro proyecto desde el punto de vista del programa lo habéis especificado más. Creo que son los capacidades que habéis hecho un desarrollo mayor del proyecto. Y por último por no alargarme mucho creo que es abrumador también la manera en la que la representación de manera muy amplia las poliédicas hace que os expliquéis de manera muy personal en cada uno de vuestros proyectos. Esperáis que haya alguna más uniformidad en la manera de explicar los proyectos en la manera de representarlos en la manera de dibujarlos y creo que ahí ha sido abrumador la capacidad que habéis tenido de llevar a vuestro propio método de representación aquello que tenéis en la cabeza. Vale, muchas gracias Tribunal. Empezamos por el segundo porque de esta mañana que empieza con la unidad de Ulargi y Ciar de Águeda. Comentando por el final el resultado del proyecto sería la combinación de cuatro capas de pieles que conjuntamente generan espacios. Comence el curso realizando una serie de plantas sin estructura ni compartimentación a partir de las formas de la salida. Esto me daba gran libertad y fluidez a la hora de diseñar espacios. Con estas primeras plantas abstractas realicé una primera maqueta en la que claramente encontramos dos espacios distintos. Con esta idea comencé a realizar unas plantas ya estructuradas y compartimentadas en las que estos dos espacios se veían definidos por las que serían las dos primeras pieles de mi proyecto que sería una piel interior y una piel exterior. La piel interior define los espacios comunes y de reunión que serían diálogos entre las viviendas mientras que las zonas privadas como habitaciones o baños se encuentran conciendidas entre la piel interior y la piel exterior. La tercera piel de mi proyecto sería una piel envolvente que comenzó a definirse a partir de secolas que de alguna manera define toda la forma del interior. Entonces empecé a trabajar en sección para ver cómo podría envolver las dos pieles anteriores. Para conseguir esto empecé a entender las plantas como secciones y las maquetas que eran horizontales pasaban a entenderse en verticales. De esta manera conseguí hacer cuatro torres con las dos pieles anteriores que cada una se rodeaba por esta tercera piel y se comunicaban entre ellas gracias al patrón de agujeros que tenía esta tercera piel. Sin embargo no creaba un conjunto que fuera reconocible y unitario. Para ello propongo la última piel la última y cuarta piel que sería esta piel la piel de la piel que está compuesta por escamas y plumas que aportan unidad al conjunto. Estas escamas se van acoplando en los agujeros de la piel envolvente y dan mayor sensación de fluidez y ligereza a todas las cuatro torres y generan unidad. No es una piel homogénea para conseguir un resultado más orgánico y natural. Como último ejercicio del curso nos propusieron unir todas las pieles de los compañeros y para ello creer esta pieza de conexión a partir de la piel de la piel únicamente con los escamas dando así continuidad a la fachada sin dejar de hacer un elemento independiente. Estas han sido mis cuatro pieles que actuando como una sola consiguen generar lo que sería un único elemento. Muchas gracias. Hola. Bueno, pues yo he explorado cuatro conceptos durante este semestre que me han llevado al resultado final pero considero que la exploración es más importante que los dibujos finales o la maqueta final. Entonces, la primera ha sido utilizar estrategias naturales para llegar a soluciones para mi proyecto. Lo he hecho en la estructura del proyecto basándome en las células tráquidas de los árboles que tienen forma tubular entonces mi estructura también está formada por tubos que sirven tanto de soporte como de conexiones verticales. La segunda forma en la que ha aplicado la naturaleza en mi proyecto es en las viviendas. He utilizado el diseño de una célula también que tiene un núcleo y una dermis semipermeable. Entonces, mis viviendas son un espacio único sin separaciones, mi núcleo. Tienen un núcleo que sería la cocina o la fuente de calor y tienen un cerramiento perforado para atender la luz. La tercera forma ha sido meramente formal y ha sido en la distribución de la planta. Me he basado en las colonias víricas que están ahí a la izquierda. Entonces, esa exploración formal me llevo a esta maqueta que me llevo a la planta final que sería esta. El segundo concepto que he estado explorando ha sido el de los espacios transformables. Considero que el espacio vacío bueno, pues muy bonito entonces he buscado formas de quitar usos necesarios cuando no se estén usando. En este caso ha sido el dormitorio y lo he hecho por medio de habitaciones insciables que están localizadas en estas zonas de las viviendas. El tercer concepto ha sido de los filtros de luz que sobre todo en un espacio vacío pues la luz es la protagonista. Entonces, he encontrado dos formas de hacer filtros de luz. La primera es con madrieles opacos perforándolos y superponiéndolos que lo he hecho jareando los tubos de la estructura que ya os he enseñado antes y la segunda ha sido con materiales sinetransparentes acumulándolos en ciertas zonas ya por nudos o quemándolo que crean zonas más opacas que otras y bueno, esta es una foto de cómo interactúan los dos filtros. Y el tercer concepto ha sido el de encontrar la forma de un proyecto a partir de un diagrama lo hice para un proyecto de conexión entre mi proyecto principal y el de un compañero hice los diagramas que están allá arriba a la izquierda y luego llego a la forma final. Y estos son el alejado final la sección final y la máquina final del proyecto. ¿Y por favor? ¿Y por favor? Empiezo el curso estamos todavía de vacaciones. El primer enunciado es crear un objeto y crear el primer día de clase. Yo hice esta roca marina artificial en la que me inspiré para realizar los primeros cortes curvos en unos bloques de foie. Dispuse cada una de las piezas una detrás de otra creando un rectángulo con un desorden interior. Además, cuando estas curvas no coincidían o coincidían una recta con una curva se creaban unos espacios entre ellas muy interesantes. Ya veis aquí mi primera planta. Cada pieza es una vivienda y los espacios entre ellas son los patios. que evolucionó a una segunda planta en la que limité las rectas y me quedé con un trasmado de curvas que podía crecer infinitamente. Estas curvas podían ser líneas de pavimento, muros y cuando estos muros eran dobles convertirse en piedras que podían albergar los usos de la vivienda. Con estos dos dibujos de la planta hice un colás que consistía en una masa de color de la que surgían unas torres. Hice lo mismo con la maqueta de la que me quedé con estas esferas o bolas flotando en las torres de malla. Combinando esta nueva torre con bolas junto con otra que salía de las viviendas horizontales puestas en vertical creé esta maqueta y esta sección. En la sección se envía el guard dentro de las pieles y las bolas eran espacios servidores para estas viviendas. Posteriormente tuvimos que realizar un objeto de conexión para unirnos con la torre del compañero. Yo cogí una de las bolas de la sección la escala y le añadí una capa exterior que sería más ligera una zona al aire libre con vegetación y en el interior de esta un núcleo como espacio común desde el cual podías llegar a la siguiente torre. Recogiendo todas mis ideas del gusto llegué a una planta una sección y un alzado. La planta igual que la anterior era un trazado de curvas que modifiqué para incluir nuevos elementos como espacios comunes circulares. También modifiqué la sección en la que añadí una nueva piel diferenciada que serían las comunicaciones pisadas allá a la torre de viviendas. Y por último el alzado en la que trabajé el concepto del filtro que consistía en unas líneas quebradas que estaban más o menos separadas creando espacios más o menos privados. Tanto mis fotos como mis dibujos recrean una arquitectura viva, orgánica. Modifiqué mis fotos de maqueta para que fuesen iguales a las fotos hechas en microscopio de las filas muscular el ADN incluso el óvulo. Y pensé ¿podemos basarnos en los sistemas obstructivos de la naturaleza para diseñar la arquitectura en la que vivimos? Muchas gracias. Durante el curso he querido basar mis proyectos en la ligereza transparencia y claridad. Por ello mi proyecto se titula Living in the Clouds. Sin embargo el curso empezó de una manera un poco distinta. A partir de un fondo nos propusieron crear una escultura porque en eso se ha basado nuestro curso en crear esculturas que posteriormente habitamos. Esto derivó en unas viviendas de madera maciza que yo quise habitar con un interior curvo en contraste con el exterior. Esta idea la seguí desarrollando en el taller vertical donde ya apliqué el concepto de habitar el muro es decir poner las instalaciones en las paredes dejando un espacio amplio en el centro. Todas estas ideas quedaron resumidas en un collage pero sin embargo la verdadera importancia que tenía el collage es que dio lugar a una maqueta. Dicha maqueta nos acompañaría a lo largo de todo el curso pero necesitaba una estructura. La mía se basó en estrellas de metal que se unían formando un cilindro que sujetaba las viviendas es decir el túnel y tras desarrollarla dio lugar a mi propuesta final. Sin embargo ahora llega el momento más importante de todo el curso cuando cambia tanto nuestro proyecto como nuestra forma de ver la arquitectura cuando conocí a mi grupo de cuatro personas. En un primer momento nos propusieron crear un filtro este filtro daría lugar a una patrón este filtro daría lugar a una masa basada en las formas arbitrarias de las flores que daría lugar a cada una de nuestras fachadas. Concretamente la mía se basó en un envolvente circular que dejaba paso la luz por medio de pequeñas aberturas y balcones a través de toda esa masa que yo quise representar en el dibujo con formas de mariposas y que la maqueta se ve representada con el túnel. Ahora el verdadero reto era cómo unir todas nuestras maquetas. Para ello creamos conexiones que tenían un hilo conductor esa forma en la que la luz incide sobre los proyectos y deja pasar la claridad dando lugar a todos estos colores. La mía se basó en un puente que podía ser circulado por su interior abierto y que dejaba paso a la luz. Cada uno de estos proyectos están propuestos a matrícula y están todos aquí presentes. Sin embargo si faltara solo uno de ellos nuestros proyectos no estarían completos así que no es una maqueta no es una propuesta es nuestro trabajo común. Muchas gracias. El resultado final de mi propuesta se inspira también en los tres proyectos que integran mi mundo. En cuestiones formales y estéticas como la transparencia y la ligereza conceptos que atravesan mi estética a lo largo de todo el curso que tienen que ver mucho con los tejidos epiteliales mi primera inspiración puesto que se pueden encontrar distintos espacios según los distintos niveles de opacidad de más público a más privado en esto va a ser mi primera planta. Las viviendas subterráneas que siguen este concepto desde lo más público al interior y lo más privado en los bordes más el primer piso a pie de calle que conforma un gran espacio común conectado por pasillos y finalmente la cubierta en la que cobra gran importancia los distintos tonos de transparencia en función del espacio que albergan. Este mismo concepto lo que se trata va a dar a mi maqueta de la manera más explica posible y por eso se puede observar una relación muy directa entre el plan y la maqueta. Como resultado de poner esta planta en vertical y considerarla la sección de unas viviendas verticales creamos este collage y tras varios intentos de combinar la naturaleza transparencias viviendas y viviendas llegué a mi segunda propuesta se trata de unas viviendas en vertical viviendas atravesadas a unas placas que recogen todas las comunicaciones mis viviendas tienen forma exaédica aunque con lados irregulares y ninguna igual a otra con un cente transparente y lucernarios en las esquinas además constan de unos módulos de huertos urbanos que se pueden adosar a varias viviendas a la vez como se puede ver en la sección de mi proyecto posteriormente como ha comentado mi compañera realizamos el filtro del cual yo quise aprovechar las irregularidades de los piedes y los de mi proyecto en la envolvente además aproveché este envolvente para autografiar algunas partes de mis viviendas como ejercicio final realizamos unas conexiones entre las maquetas del grupo y yo quise adoptar el carácter orgánico de mi compañera y combinarlo con mi transparencia así que esta fue mi primera maqueta que posteriormente modifique el material para homogenizar la estética del grupo así además aproveché este ejercicio para dotar a mis viviendas de las zonas y espacios comunes de la calicía gracias a este último ejercicio nos influimos unos a otras y potenciando nuestras individualidades para formar parte de un proyecto mayor muchas gracias ¿cómo se habita una esfera? bueno esta cuestión me la planteé inicialmente en planta tras varios experimentos materiales y formales llegué a un módulo con tres espacios circulares cuya macla me permitía generar unas viviendas colectivas que tuvieran espacios privados definidos por los usuarios así con este sentido orgánico y lineal generé la planta de mi primer proyecto y la posterior maqueta pero en contraste con esta evolución orgánica que había llevado durante el curso generé un colás geométrico que me permitió extraer la estructura de tetraedros de mi segundo proyecto pero el verdadero objeto vino cuando tuvimos que colocar las unidades habitacionales generadas previamente en vertical primero hubo un proceso material en forma de maqueta donde habitar una esfera cubrió un verdadero sentido para adaptar la planta que había desarrollado previamente a estos nuevos cambios formales reduje el número de maclas para asegurar la funcionalidad de estos espacios pero además añadí unos patios particulares y públicos que aprendieran y evolucionaran de la vida colectiva de estos usuarios además cubrí todo el tejido residencial con una piel orgánica cuyo volumen se modificara según en la privacidad del espacio que cubriera y que se pudiera abrir en cualquier punto para generar accesos y luces rarios completamente aleatorios y formalmente distintos pero el proyecto no quedó ahí sino que lo tuvimos que cubrir con una envolvente que generamos a partir de un patrón producido en grupos nuestro patrón contaba con unas curvas sinuosas que generaban espacios más densos y otros más dispersos yo le di un mismo atardamiento que le había dado a las unidades habitacionales es decir lo daba de un carácter pridimensional así es como llegamos a la propuesta final de maqueta pero nuestro proyecto no se quedó ahí sino que a partir del trabajo grupal nuestros proyectos aprendieron y mejoraron gracias a los otros además los relacionamos entre sí mediante una comunicación que cumplió las características que homogeneizaban el conjunto como la ligereza o la transparencia en mi caso desarrollé un sistema origami que permitía que la comunicación se modificara formalmente en su recorrido para adaptarse tanto a mi proyecto como a de mi compañera así nuestros proyectos aparte de ser individuales trascendieron a conformar en una parte de un todo mucho mayor muchas gracias ¿cuál es el límite al que podemos llevar un material? al principio para comenzar el curso partimos de dos bloques de un material muy vasto del que quisimos sacar unas geometrías muy complejas como si no es una superficie arreglada esto surgió a base de manipularlo de formas no convencionales empecé a desarrollar el proyecto con esta primera maqueta pero que no funcionaba en altura porque a medida que subías el muro se iba desvaneciendo la primera solución fue disponerla de forma horizontal para buscarle más combinaciones pero este problema se había persistido ya que había algunos módulos en los que el muro seguía sin aparecer la solución fue encontrar un sistema que me pudiese generar todas las combinaciones posibles y fue considerar el lado alaveado como el muro el proyecto al final quedó como un único espacio cúbico con cuatro paredes que rotan cada una de estas paredes son una habitación diferente y en función de que habitación usemos convertimos ese espacio único del interior en uno o en otro hasta aquí queda acabado ya el primer proyecto y empezamos con el segundo que parte de esta misma planta a base de extraerla con un colás del que luego hicimos una maqueta de esta maqueta sacamos las ideas de ligereza equilibrio e inestabilidad con estas ideas en mente desarrollamos una segunda maqueta en la que ya incorporamos los módulos esos módulos quedan suspendidos de la estructura pero siempre respetando la permeabilidad y transparencia del proyecto nos hicieron incorporar un elemento de conexión y yo quise hacerlo totalmente opuesto a lo que era mi proyecto un elemento opaco macizo y pesado esto me permitió usarlo como contrapeso en la maqueta para poder llevar mucho más al límite el proyecto y así tener una escultura mucho más radica en sección los módulos funcionan de una forma muy similar a como funcionaban en el primer proyecto son habitaciones que emergen en este caso de los forjados y que en función de que habitación usemos convertimos un espacio diáfano en una habitación o en otra como última fase del proyecto incorporamos en los módulos una fachada que en mi caso fue simplemente un biombo que permitía tamizar la luz y aquí ya quedaba acabado el segundo proyecto pero yo quise ir un paso más allá y retomar el primer proyecto con esta nueva idea para mejorarlo por lo que cogí cada una de las paredes del primer proyecto y las recubrí con este nuevo biombo y las desagrupé de forma que ya los módulos no tenían un espacio fijo sino que se generaban gracias a la rotación que permiten las paredes y el cerramiento que aporta a la nueva incorporación de este biombo gracias Marta Baca y el que más apodere profesor y el que más apodere profesor fan fan yo abordo recursos entre tres distintos puntos de vista la estructura los espacios habitantes y la piel para la estructura me baso en un colar hecho previamente a partir de una geometría muy cerrada como son los triángulos y a partir de ello abstraigo esta idea y a partir de una geometría mucho más abstracta inspirándome las hojas de los árboles realizo mi esqueleto de mi maqueta en la cual será la base para luego mis zonas habitables estas zonas habitables me vuelven a inspirar en la naturaleza y en este caso en las conchas marinas las cuales dentro de un único conjunto cada una es distinta continúo avanzando con esta idea tanto en el objeto como en maqueta y a partir de entonces en sección puedo comprender cómo se pueden habitar estos espacios los cuales como se puede ver aquí en la sección utilizan una geometría muy abstracta como también puede ser bueno como también es la estructura de mi maqueta uniendo estos espacios habitables con la estructura se crean espacios intersticiales que no se pueden entender si no es con la piel esta piel la realizamos entre cuatro personas realizando un patrón con cada una extrajo y yo basándome otra vez en las hojas de los árboles y en la superposición de esta creé un filtro el cual resolvía estas comunicaciones y hacía unos espacios muy interesantes en los que se puede ver también en alzado para estos espacios habitables yo lo que quise es crear con este alzado bueno finalmente creé lo que es una maqueta además tenemos que hacer una pieza de conexión y esta pieza de conexión también la realizamos entre cuatro personas en el cual cada uno hizo la suya propia todas nos basamos en el mismo material que es el acetato para matizar el grupo y nos inspiramos todas en algo de la naturaleza yo en mi caso me inspiré en los cristales teniendo esta inspiración yo recogí todo lo que había aprendido durante el proyecto anterior tanto la estructura los espacios habitables que es la piel para realizar este proyecto de menores dimensiones por último decir que mi proyecto es parte de un grupo de cuatro personas el cual no se entendería si no estamos todas juntas ya que a pesar de que todos son distintos al final forman parte de un iconogénio en el que Pilar, Cristina, Clara y yo hemos trabajado y hemos aprendido las unas de las otras muchísimas gracias vamos a esperar el grupo para Leticia Ruiz que es la que habíamos quedado de la unidad de la Cura en Gallegos Enrique es la número 9 ¿vale? bien buenos días soy Leticia Ruiz y durante este curso trabajé con la seriación del jardín de las delicias en la parte del infierno esta seriación era convirtiendo este jardín de las delicias en un código de barras evitando los elementos importantes los más destacables que serían los elementos fuera de ley en esta serie al final con el resultado lo que conseguí fue un código de barras que representa los llenos y los vacíos y es un fotomontaje que voy a usar en el resto de proyectos en el primero de ellos que se llama Barco era una fortaleza o sea una cárcel en la fortaleza de Peniche que consistía en una evolución de capas hacia arriba desde el suelo la primera capa que era la más pesada de hormigón y semienterrada evolucionaba a una segunda capa más fina y luego a la cubierta que simplemente creaba un juego de luces y sombras al final estas tres capas creaban unos espacios modulares que serían las celdas y al final sería un espacio laberíntico que distribuye las celdas y en pasillos descubiertos posteriormente Flotting Water es un barco que se convirtió en piscinas flotantes estas piscinas flotantes con la misma idea estaban elevadas a una pequeña distancia y dentro de ellas había una topografía para dividir el espacio interior y que se puedan usar para pequeños y para mayores al final en el interior las piscinas tienen su función a partir de la forma cuando la U es hacia arriba es una piscina y cuando la U es hacia abajo son pasillos y la parte que queda debajo son conexiones entre la parte de abajo que serían las gradas que van a salir ahora serían vestuarios y zona de reunión al final este proyecto lo que intenta es que se vea el paisaje a partir de esta franja que encuadra el paisaje marítimo portugués y es un sitio de reunión y de disfrutar del paisaje portugués gracias si cerramos el bloque de proyectos 2 el jurado va a hacer una pequeña intervención para comentar que les han parecido estos ejercicios bueno yo creo que ha sido muy no sé si no se han aparecido vosotros pero a mi me ha resultado super interesante ver este segundo bloque a continuación de de los trabajos anteriores de alguna manera según lo estaba viendo me parecía que confirmaba la importancia que tienen estas sesiones y el abrir los espacios del aula y las producciones más allá de lo que se hace dentro y y poner en en relación y confrontación las maneras de aproximarse de hacer arquitectura y de aproximarse a la arquitectura lo digo porque en realidad creo que hemos visto maneras de de producir muy distintas y y creo que en esa diferencia está precisamente como el interés y el valor o sea que os animo a que proveéis de todo y que luego decidáis qué tipo de arquitectura o de arquitectos queréis ser en realidad se puede ser de muchísimas maneras pero tenéis que encontrar como aquella en la que vosotros os sientáis mejor y vuestros intereses particulares como que sean capaces de salir entonces es la oportunidad probad probad y ver qué os interesa más digo que bueno yo creo que está a la vista los resultados de esta unidad muy distintas a la anterior ha habido hay elementos interesantes que me parecían o la continua reivindicación del trabajo en equipo que es muy evidente incluso en estos en estos ocho trabajos en realidad parecen como fragmentos de un trabajo coral o sea que son proyectos distintos pero en el fondo estáis articulando como las mismas lógicas incluso los grafismos tienen como muchísimas condiciones familiares entonces creo que el trabajo del grupo es una cosa que hay que también saber gestionar y aprender y creo que es uno de los valores que he visto en estos trabajos creo que también otra cosa que me pareció interesante de este grupo es como la suspensión que pone un poco o sea dejar aparte ciertos prejuicios a la hora de enfrentarse a la arquitectura y entender que la arquitectura no tiene una forma predeterminada o una organización predeterminada sino que podemos imaginar crear arquitectura sin prejuicios y ver qué sucede en realidad la manera de producir que habéis tenido con estos ejercicios me parecía como muy próxima a la de un laboratorio un ejercicio de laboratorio en el que los grados de libertad son bastante altos creo que está muy bien trabajar desde el laboratorio porque nos podemos permitir llegar a soluciones que han sido erróneas pero de ellas sacar conclusiones desde el error sacar conclusión entonces el laboratorio nos permite experimentar y llevar las cosas más allá pero también es verdad que el laboratorio nos aísla de una realidad que creo que antes o después es necesario de confrontar entonces en ese sentido claro estos proyectos llegan en algunos aspectos muy lejos y en otros por ejemplo dejan unas preguntas que quizás más adelante deberían ser contestadas no hay una presencia de un contexto no hay una presencia de no hay una reflexión sobre determinados elementos que la arquitectura quizás de un contexto cuando hablo de contexto no solo me refiero físico sino cultural político económico entonces la suspensión de ese contexto le da la investigación unas condiciones muy interesantes pero también deja preguntas por resolver también me parece interesante esa pregunta si nos da de acuerdo me ha parecido muy interesantísimo ver estos dos grupos como seguidos destacar de este grupo que me parece fascinante el modo en que se ha coexiste el juego y la actividad proyectual creo que es algo fundamental es fundamental que nos divirtamos proyectando al final si somos vamos a ser arquitectos va a ser nuestra forma de vida y si no pasamos bien haciendo nuestro trabajo pues no tiene sentido entonces eso me parece fundamental y creo que es un descubrimiento que en todos los casos de este grupo lo hemos visto como muy evidente y me parece un gran gran valor no solamente divertirse porque divertirse sin intención o sin objetivos no tiene sentido pero os habéis divertido y lo habéis llegado a transformar lo habéis llegado a definir lo habéis llegado a desarrollar lo habéis llegado a aprender y a descubrir y redescubrir nuestros propios ejercicios llegando desde los límites más alejados quizás de la disciplina que podemos suponer con un entendimiento más tradicional a los tipos más disciplinares y precisos y escalados etc esa habilidad esa fluidez me parece que es un valor que os pido que os perdáis a lo largo de la carrera cuando tengáis muchas más restricciones más condicionantes no dejéis que esto lucidice y no perdáis esta frescura y esta falta de prejuicios en los resultados he visto que sí que ha sido tan libertad formal y material cosa que es increíble también hemos llegado a producir estructuras desafiantes y creo que la mayor parte de vosotros habéis jugado con este efecto como sorpresa habéis dejado que vuestro proceso de trabajo os sorprenda y habéis descubierto y redescubierto espacios materiales organizaciones incluso fragmentos urbanos como dejará intuir dentro de vuestra propia producción entonces creo que es fundamental lo cual es verdad que quizás está fuera de un contexto más preciso en términos sociales políticos económicos etc pero bueno ya lo alimentaréis con otras unidades y en otros momentos de la carrera creo que los ejercicios quizás más exitosos son aquellos que sí que han sabido detectar las singularidades y las cualidades más específicas de esos materiales o de esas organizaciones de los elementos biológicos creológicos o lo que fuera que habéis usado y cuando habéis que esas singularidades redefinan los espacios domésticos y la organización del sistema cuando se han sido más abstractos o menos precisos creo que bueno pues que había un poquito no tenía como tanto éxito como otros y el segundo punto es este diálogo con los compañeros es fundamental aquí trabajamos en grandes equipos de trabajo con gente que es muy diferente con expertos muy diferentes a nosotros entonces cuanto antes empecéis a experimentar esta fricción y a resolver y a considerar el proyecto una herramienta de comunicación con otros creo que mejor y veo que aquí lo habéis explorado y en los casos y en los que sí que habéis dejado que este momento sea una oportunidad para redefinir vuestro propio proyecto creo que ha sido un gran gran éxito comparto que es tremendamente suficiente ver estos ejercicios después de los que habíamos visto anteriormente porque son dos maneras de la arquitectura complementaria y muy interesante en este caso la naturaleza paradigma el tratamiento se ha ayudado muchísimo en el desarrollo del proyecto y también es interesante ver este método no se queda poniendo el micrófono este método ha comprado de buscar la naturaleza de la inspiración plantear como la célula doméstica y trabajar por ella la excepción vertical la búsqueda de la epidermis de los intermedios como valor añadido no va a ser eso o salvo no va a ser lo que y creo que hay un punto lo habéis comentado uno de vosotros fundamental en vuestro trabajo y ese es el punto de inflexión en el momento en el que habéis tenido que gestionar el proyecto en relación al de vuestros compañeros yo creo que hay un enriquecimiento tremendo de como habéis sido capaces ya no solo desde un punto de vista práctico de gestionar el trabajo en común que es importante como os he dicho sino también de enriquecer muchísimo vuestro trabajo personal ¿qué subrayaría? subrayaría que quizás aquí se ha visto peor pero hemos visto los trabajos previamente aunque luego lo recuperaremos por la tarde el dibujo a mano y creo que hay que defenderlo como el dibujo a mano es todo en estos niveles de proyecto como una iniciativa y un método de aprendizaje y de conocimiento del espacio que os va a ayudar muchísimo muchísimo creo que no sois costantes el trabajo que habéis hecho con el dibujo a mano lo que os va a ayudar en el futuro la capacidad espacial de vuestras paquetas físicas que también las hemos visto en el aula y como ha comentado y como ha comentado Víctor quizás creo que en los trabajos una contextualización un poquito más específica aunque sé que no es el tema del curso donde os he permitido aproximaros de una manera un poco más profunda ya no solo la cuestión doméstica del ejercicio que está claro en el proyecto sino algo más específico qué tipo de programa doméstico es plantear y sobre todo una contextualización física en esos ejercicios sobre todo de la aventura quizás hubiese permitido resolver sobre todo el encuentro con el suelo de una manera más clara en todo caso os tengo que dar también enhorabuena porque son unos trabajos de un nivel altísimo ¡Gracias!